Música Emilianito y Poncho Zuleta son dos hermanos con corazón Emilianito y Poncho Zuleta son dos hermanos con corazón Han tenido sus desavenencias, pero sin ellos sufro el folclor Han tenido sus desavenencias, pero sin ellos sufro el folclor Se han separado más de dos veces, pero regresan con más pasión Se han separado más de dos veces, pero regresan con más pasión Y al pueblo ellos siempre le entregan el alma entera en una canción Y al pueblo ellos siempre le entregan el alma entera en una canción Poncho y Emilianito, ellos son dos hermanos De la dinastía que dejó el viejo Emiliano De la dinastía que dejó el viejo Emiliano Música Emilianito y Poncho Zuleta son dos hermanos con corazón Poncho, Poncho, Poncho canta pa' Emilianito Mi hermano y yo, nobleza y folclor, son muestra viva de ese fervor Mi hermano y yo, nobleza y folclor, son muestra viva de ese fervor Por eso yo les digo compadres, quiero que tengan la convicción Ustedes juntos siempre le llevan alegría y goce a nuestra nación Poncho y Emilianito, ellos son dos hermanos De la dinastía que dejó el viejo Emiliano De la dinastía que dejó el viejo Emiliano Música 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 Música